vamos a hacer el unboxing de este gadget un soporte para agarrar el celular este es un gadget retráctil se puede doblar y se vuelve a poner a la normalidad se vuelve a poner en su lugar otra vez y lo que puedes hacer también ok, cuando se lo pegas a tu celular lo puedes usar para para ponerlo así cuando se lo pegas a tu celular para que puedas ver videos en tu mesa o a la hora de comer o de alguna actividad que estés realizando en tu mesa de trabajo o en la mesa de tu comedor de tu casa bueno, espero que les haya gustado este unboxing vamos a ver vamos a ver